Que se extraña, que se, que sigue ya Que se extraña, que se deje, que sigue ya no me olvidé, no me olvidé Y así como yo te quise, nadie te va a querer Hoy te vas sin decir canción, si te decidieras, no me olvidas yo Nunca imaginé que te vas a ir, porque tú a mi lado eres muy feliz, eres muy feliz ¿Dónde están los alegres? ¡A fondo por allá! ¡Eso dice! Y si me olvidas de tu brazo, no te harán feliz ¡Vamos! 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 No sabía que no se quede avanzar, como ya habéis sufrido tanto salvo No sabía que también me utilizara, de ti y de todo lo que te comería No sabía que estoy aquí guardado, ya después me vuelvo con tu recuerdo No sabía que ya había terminado, no sabía que no es malo que no es malo Y para que sufrí todo este tiempo en busca de mi vida No sabía que no es malo que llora, todo este ritmo en busca de la mentira Todo este ritmo en busca de mi vida No sabía que no es malo que no es malo Y tenga, y tenga, y tenga la bondad de bailar más rapidito Y tenga la bondad de bailar más rapidito Y cuando mejor se va es mejor que se vaya y no regrese más ¡Al destino de la puridad! ¡Sentriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Al destino! ¡De los puris! ¡Sí, señor! ¡Sentriendo, señor! ¡Para su corazón! ¡Apareos! ¡Sentriendo! 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 Cuando el amor se acaba, cuando el amor se va Todo el mundo es el frío y el chile se opina no más ¡Sentriendo! ¡Sentriendo! ¡Ay, qué? ¡Ay, qué? ¡Sentriendo! 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 ¡Los enamorados de la vida, de la vida! ¡Dice! ¡Los enamorados de la vida, de la vida! ¡Y si se fue, se fue! ¡Que se vaya! ¡Que vienen muchas más! ¡Pero estamos yo, tringona! ¡Como quien dijo! ¡Como yo, tringona! ¡Dígame! ¡Listo, ándale! ¡Fuertecita, fuertecita! ¡Vamos, suavito! ¡Suavito, suavito! ¡Suavito, suavito! ¡Otro lado, otro lado! ¡Otro lado! ¡Listo! ¡Dice! ¡Listo! ¡Si se fue, se fue! ¡Que me vuelva a amar! ¡Que me lleve a verte, lo resalio su verdad! ¡Que lo buscaré! ¡Que me dé pasión! ¡Me siento muy hebraz a llorar! ¡Porque! ¡Ay! ¡Ay! Nos vamos con la salida del Santísimo, con respeto, un ratito.